Noticiero Guatevisión Jueves 30 de septiembre, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un gusto poder acompañarla. Lo invitamos desde ya a interactuar con nosotros a través de las redes sociales y por supuesto seguir enviándonos sus mensajes a nuestro WhatsApp de Guatereporta 4003 3859. Quiero contarle que esta mañana el Isibume y la Conred informaron que el volcán de fuego inició una nueva fase de erupción a partir de las 5 de la mañana. Hablamos de flujos de lava que descienden en las barrancas Cenizas y Trinidad, acompañadas de bloques incandescentes y retumbos con onda de choque de débil a moderada. Además, agregaron que se observa el desprendimiento de bloques incandescentes en estos flujos que levantan nubes de ceniza. Esto de acuerdo con el Boletín Vulcanológico Especial. En tan solo minutos nos enlazaremos con el periodista Pablo Juárez para que nos amplíe la información. Y en el municipio de Yepocapa, departamento de Chimaltenango, se convocó a la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Municipalidad debido a que el volcán de fuego registra erupción con descenso de flujos piroclásticos, como ya le comentábamos. Con la activación del COEM se evaluarán acciones de prevención ante cualquier situación que se pudiera presentar. Las columnas de ceniza se ven mayoritariamente hacia el suroeste y se reporta la caída de partículas finas de ceniza en el casco urbano del municipio. Esta información nos llega a nuestra redacción gracias a Emi Sánchez, colaboradora de Noticiero Guatevisión. Y la noche del miércoles, cuerpos de socorro fueron alertados sobre un incendio en el mercado de Jocotán, Chiqumula, el cual arrasaba con varios locales, como puede ver usted en pantalla. Por ello, las unidades contra incendios de la 39 Compañía de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales se trasladaron al lugar. A su llegada localizaron a inquilinos del mercado y vecinos intentando controlar el incendio utilizando recipientes con agua. Los cuerpos de socorro laboraron por varias horas para apagar el incendio. Según el reporte de bomberos voluntarios, las tres unidades contra incendios que movilizaron al sector utilizaron 8.750 galones. Además, detallaron que el fuego arrasó con la radio local, cuatro locales y una barbería. Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales inició el incendio. Y durante la tarde de este miércoles, un periodista de esa localidad compartió el video de un accidente laboral ocurrido en el muelle de la Empresa Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla. En las imágenes podemos ver que un contenedor se desprende de los cables de las grúas que lo movilizaban del buque hacia el muelle de Empornac. El video muestra que los cables no soportan el peso del contenedor y este cae. Los trabajadores retroceden ante el golpe y se alarman. Hasta el momento no se reporta ninguna persona herida, únicamente daños materiales. Y Empornac no ha emitido opinión sobre este incidente ocurrido en su muelle. Hablamos ahora acerca de distintos sucesos. El pasado miércoles, por la noche, un aparatoso accidente de tránsito se registró en el ingreso a un centro comercial ubicado en la zona 5 del municipio de Villanueva, según confirmó la Policía Municipal de Tránsito. En el percance no se registraron heridos de gravedad. El vehículo sí sufrió severos daños y hasta el momento se desconocen las causas que ocasionaron el accidente. Y más de un centenar de personas se unieron para sacar un vehículo del fondo de un barranco luego que por causas desconocidas cayera en Santa Eulalia, Huehuetenango. Aunque no hubo detalles de heridos, se conoció que no hubo víctimas mortales. Y aquí es válido el dicho, la unión hace la fuerza. Le dejamos las imágenes. Repartidores de diferentes productos están en la mira de sicarios y extorsionistas. En los últimos días han sido víctimas de ataques armados en distintas partes del país. La mañana de este jueves se ha registrado un nuevo hecho delictivo que tuvo como escenario la 13 avenida y quinta calle de la colonia La Barreda, en la zona 18 capitalina, en donde el conductor de un camión resultó con varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Los bomberos municipales le brindaron los primeros auxilios y luego de estabilizarlo, lo trasladaron a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la zona 6 para su recuperación. Esta mañana se desarrollaron 23 diligencias de allanamiento en tres departamentos del país para desarticular una estructura criminal dedicada al coyotaje. Los operativos son dirigidos por la Fiscalía contra delitos transaccionales del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional Civil, además de la Oficina de Investigadores de Seguridad Nacional adscrita a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. También se informó que 21 de estos allanamientos se desarrollan en inmuebles ubicados en el departamento de Guatemala, uno en Quetzaltenango y uno más en Jutiapa. La Fiscalía contra delitos transaccionales también participa en las diligencias en inmuebles ubicados en la zona 18 capitalina en busca de indicios para las investigaciones que realizan. En este lugar han incautado pasaportes y equipos de computación, como puede ver usted en pantalla. Poco más de un kilo de cocaína camuflada dentro de dulces de chocolate han sido descubiertas por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en una revisión rutinaria de paquetería que va hacia Estados Unidos. En una caja de cartón se localizan en una bolsa de plástico 108 aparentes dulces, de los que 50 contenían una bolsa de nylon transparente, cada una con cocaína. Mientras que en tres bolsas también se localizaron otros 150 dulces, siempre con la misma droga, según las pruebas de campo realizadas por la policía. En otra caja había 21 envoltorios de chocolate, de los que 11 contienen la misma droga en polvo. En un pesaje preliminar se estima en 1,09 kilogramos de cocaína. Y la Policía Nacional Civil dio a conocer a través de sus plataformas digitales sobre la aprehensión de un hombre quien transportaba droga en compartimientos de un automóvil. El capturado se llama Freddy Eduardo Hernández Flores y tiene 46 años, según el informe de la PNC. Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en un operativo en el kilómetro 449, que es la ruta que conduce a la Libertad Petén, le marcaron el alto a un carro. Al momento en que los uniformados realizaban el registro correspondiente, pudieron localizar estos paquetes que ve usted con presunta droga. Luego de inspeccionar todo el vehículo, localizaron 67 paquetes con marihuana ocultos en compartimientos en el vehículo. Cada uno pesaba una libra. Y un gatito que permaneció en la parte superior de un árbol durante más de seis días fue rescatado sano y salvo, así lo informó el albergue municipal de mascotas. El felino fue visto por una joven que lo reportó y de inmediato comenzaron los trabajos para bajar al asustado animal de un árbol ubicado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. En el rescate participaron miembros de la Dirección de Bienestar Animal de la Municipalidad de Guatemala, elementos de la Guardia de Honor y también un agente de la Policía Municipal de Tránsito. Tras el rescate, el gato fue llevado a una veterinaria para verificar que se encontrara sano y salvo. Y en este momento nos trasladamos hacia las instalaciones de la Conred, donde se encuentra nuestro compañero Pablo Juárez. Él nos contará un poco más acerca de la actividad que se ha reportado en el Volcán de Fuego. Pablo, muy buenas tardes, cuéntanos un poco más. Así es, Rocío, muy buenas tardes. Como tú bien lo mencionas, me encuentro en la zona 13 de la capital, en la sede de la Conred, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y es que la mañana de este jueves se presentó actividad del Volcán de Fuego. Hemos venido hasta este lugar para que nos ofrezcan una actualización de cuál es la situación en el lugar. Esta actividad ha sido más que todo con flujos de lava y flujos piroclásticos, que son estas nubes ardientes que descienden por las diferentes barrancas. La actividad ha sido principalmente en el flanco suroeste, en sectores, por ejemplo, de comunidades o del municipio de Yepocapa, en Chimaltenango. Incluso en este sector se reportaba la presencia de finas partículas de ceniza. Aunque en este momento la actividad se ha presentado más que todo en el flanco suroeste, estamos siempre atentos y verificando la situación alrededor del edificio volcánico. Desde la Conred nos reportan que aún no se ha llevado a cabo ninguna evacuación. Sin embargo, ya tienen un plan para poner en marcha en caso de que haya cualquier eventualidad. Aunque no se han realizado hasta este momento procesos de evacuación, ya están identificados los centros que podrían habilitarse. También toda la coordinación a nivel local con las coordinadoras locales que podrían activar sus procedimientos y ellos mismos poder pedir en su momento una evacuación preventiva. Tomando en cuenta que todo este material del volcán queda depositado en las barrancas y con las lluvias que se pueden presentar, que a partir de este jueves espera un incremento de lluvias, puede detenerse el registro de los laares en este lugar y eso en su momento dificultar el paso en algunas barrancas en donde las personas deben atravesar para poder llegar tanto para el área de Chimaltenango o para otros sectores. Autoridades de la Conred piden a la población que bajo ninguna circunstancia se acerquen al volcán de fuego ni al volcán de Acatenango, ya que puede ser una situación peligrosa. Al mismo tiempo, piden a la población cercana a estos colosos que se mantengan pendientes de los reportes de Incibume y de Conred. Asimismo, puede también usted estar pendiente de la señal de Noticiero Guatevisión, donde le traeremos más actualizaciones sobre lo que ocurre con el volcán de fuego. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Muchísimas gracias, Rocío. Regresamos contigo al estudio. Pablo, muchísimas gracias. Recordemos que estamos hablando del volcán más activo en Centroamérica, que se mantiene en constante actividad. Importante estar atentos a los boletines de emergencia para evitar cualquier catástrofe. Continuamos ahora con información internacional. Las fuerzas de seguridad mexicanas rodearon esta mañana el campamento de migrantes haitianos en Ciudad Acuña, forzando a muchos a cruzar el río Grande hacia Texas. El operativo de las autoridades mexicanas parecía ser diseñado para desalojar a los migrantes o hacerlos retroceder a través del río hacia Texas. Una línea de vallas y la línea de vehículos de la policía estatal canalizaba a los migrantes de vuelta al punto de cruce que habían estado utilizando durante toda la semana para pasar de un país al otro. Tras unos angustiosos minutos de indecisión, decenas de familias optaron por meterse en el río y cruzar por un punto en el que solo había un vehículo de la policía municipal y del otro lado policía fronteriza de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó ayer en hoyas de la noche que 1.401 migrantes haitianos que se encontraban en un campamento improvisado en el paso fronterizo del río Texas han sido deportados desde el domingo 12 en vuelos. El departamento dijo además que poco más de 4.600 migrantes que se hallaban debajo del puente internacional fronterizo en del río fueron sacados de ese lugar y llevados a otras zonas para ser procesados, pero no especificó cuántos fueron liberados. Ayer una agencia de noticias dijo citando a un funcionario con conocimiento directo de las operaciones que las autoridades estaban liberando a una escala muy grande a migrantes haitianos. Sin embargo, hoy el Departamento de Seguridad Nacional dijo que continuaba expulsando a migrantes bajo la autoridad del título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades. Y el enviado especial de Estados Unidos en Haití renunció al cargo hoy, dos meses después de su nombramiento, al denunciar las deportaciones del gobierno de Joe Biden de miles de haitianos que cruzan la frontera desde México. El enviado especial de Estados Unidos en Haití dimitió el jueves. En su carta de renuncia a dos meses de su nombramiento, Daniel Foote denunció las deportaciones del gobierno de Joe Biden de miles de haitianos que cruzan la frontera desde México, una decisión que calificó de inhumana y contraproducente. En el texto dirigido al secretario de Estado, Anthony Blinken, Foote describió Haití como un lugar en el que los diplomáticos estadounidenses están confinados en instalaciones de seguridad debido a los peligros que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria. Y agregó que sumida en la pobreza y rehén del terror, la población haitiana simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana. El gobierno estadounidense empezó la semana pasada a embarcar en aviones a ciudadanos de Haití que entraron a Estados Unidos desde México para llevarlos de regreso a su país. Los haitianos forman parte de una ola de miles de migrantes agolpados desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula y Ciudad Acuña. Hasta allí llegaron principalmente desde Brasil y Chile, a donde habían emigrado tras el terremoto de 2010 que dejó unos 200.000 muertos en Haití. Una noticia bastante importante, Estados Unidos autorizó el uso de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19. La tercera inyección será solo para personas mayores de 65 años, quienes tengan riesgo de padecer la enfermedad severa, así como quienes se encuentren en entornos de alta exposición al virus. La medida se aplica a decenas de millones de estadounidenses para poder recibir un refuerzo de seis meses después de la segunda inyección. La agencia de medicamentos FDA anunció que la decisión se tomó con base en la ciencia y los datos disponibles. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos informó que decidirá a comienzos de octubre si aprueba o no una tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para la población mayor de 16 años. También decidirá si aprueba o no una tercera dosis de las vacunas Pfizer y Moderna para personas mayores e inmunodeprimidas. Y en noticias en Centroamérica, El Salvador inició a inocular a menores de 6 a 11 años de edad con el fármaco chino Sinopharm. En América Latina, Chile adoptó una medida bastante similar la semana pasada con la otra vacuna china, Sinovac, mientras que Cuba ha aplicado a mayores de dos años sus inmunizantes de fabricación propia Abdala y Soberana 2. El Salvador, con una población de 6,6 millones de personas, ya ha cubierto con el esquema completo de vacunación a más de 3,1 millones de sus habitantes. Desde agosto, las autoridades salvadoreñas ya vacunaban a mayores de 12 años y a mujeres embarazadas desde las 16 semanas. A pesar del avance de la campaña de vacunación, El Salvador enfrenta a un repunte de casos desde septiembre, cuando comenzó a reportar sobre los 300 contagios diarios en promedio, un escenario que no se registraba desde inicios de año. El país acumula unos 102 mil contagios y más de 3,100 fallecidos por COVID-19. Nueva Renault Duster, para la nueva temporada de tu vida. De nuevo denuncian fiestas masivas en Kiché, al volver los detalles. Nueva Renault Duster, para la nueva temporada de tu vida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que esta mañana se hizo un recorrido por algunos centros de vacunación de la ciudad capital, donde se pudo captar que en varios lugares la afluencia de personas ha disminuido. Según una de las encargadas del centro de vacunación Girona, esto podría ser porque ya existen varios centros de vacunación en la ciudad capital. Por lo tanto, ya no existe una gran cantidad de afluencia de personas en los lugares. Sin embargo, una de las personas que se encontraba en Girona para vacunarse, opinaba que mucha gente sigue estando desinformada respecto a las vacunas y dosis que se colocan en los diferentes centros de vacunación a nivel nacional. Y el Ministerio de Salud ha informado cuántas personas han recibido la primera dosis y el esquema completo de la vacuna contra COVID-19. Vemos los datos justamente en pantalla. Al 22 de septiembre, cuatro millones doscientos quince mil setecientos trece personas han sido vacunadas con la primera dosis de la vacuna, mientras que con el esquema completo, dos millones ciento veinte mil doscientas ochenta y cinco personas. Hablamos de un total de seis millones trescientas treinta y cinco mil novecientas noventa y ocho dosis de vacuna contra el COVID-19 administradas en nuestro país. Una cifra bastante importante de conocer. Y las fiestas comunales están imparables en Quiché. Ahora se desarrollan tres días de fiestas comunales en Santa Cruz del Quiché, convites, grupos musicales y cientos de personas asistiendo a estas. Las autoridades de gobernación han afirmado que están rebasados y lo único que les queda es denunciar ante el Ministerio Público. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos cuenta un poco más y nos explica también que la comunidad está a pocos minutos de la cabecera departamental, la cual permanece en rojo en tablero epidemiológico del COVID-19. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos contigo, Héctor. Compañeros, buenas tardes. Y las fiestas comunales se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades del departamento de Quiché. No se había finalizado de dictaminar una condena en contra de cuatro personas en Chinique por organizar una fiesta comunitaria cuando ya en la comunidad de Panachí III en Santa Cruz del Quiché se programan tres días de fiestas comunitarias. Convites, grupos musicales y por supuesto una gran cantidad de personas llegan hasta este lugar sin importar el contagio del COVID-19. Las autoridades de gobernación han indicado que están rebasadas completamente en relación a números y a vehículos en poder llegar a estos lugares, por lo que lo único que podrán hacer es presentar denuncias ante el Ministerio Público. A través del Ministerio Público le estamos pidiendo la colaboración en su totalidad para que puedan, podamos dejar un precedente en el departamento porque ya no es posible. Si nosotros le estamos dando instrucciones a que por favor la gente se cuide y se vacune y que también a los grupos musicales que por favor se abstengan a venir a las comunidades, comprendemos que se requiere generar ingresos, pero indicamos que Santa Elena y todos los hospitales los tenemos colapsados. Lo peculiar de estas fiestas que se están desarrollando en Panachita Tercero es que esta comunidad está ubicada a pocos minutos en una carretera pavimentada de la cabecera departamental de Quiché. Este es el informe que tenemos hasta el momento, reportó para Noticiero Guatevisión. Héctor Cordero. Héctor, muchísimas gracias. Continuamos ahora con información departamental. 10 de los 33 municipios de Huehuetenango no superan el 10 por ciento de vacunación en contra de COVID-19. Las autoridades de salud dicen que hay suficientes vacunas, pero hace falta personas dispuestas a recibir la inmunización. Mike Castillo describe el panorama que se vive en el lugar. Mike, muy buenas tardes. Compañeros, qué gusto saludarlos desde el occidente del país. Autoridades de salud de este departamento están preocupadas y es que aunque se han implementado una serie de acciones para avanzar en la vacunación, ha sido imposible prácticamente en algunos municipios donde a estas fechas aún se registra el 2 por ciento de la población vacunada, tanto en la primera como en la segunda dosis. De acuerdo a los últimos datos proporcionados por el área de salud, 245 mil 144 dosis de vacuna moderna se han puesto en este departamento, además de 57 mil 347 de Sputnik y de AstraZeneca han sido 64 mil 284 las que se han puesto. Según las autoridades, esto no es porque el personal de salud no esté llegando a los lugares, sino a la resistencia que sigue habiendo por parte de la población que no quiere ser inmunizada. Y en conjunto pues vamos a tratar de trabajar una planificación para mejorar estas coberturas, aunque es importante también hacerlo ver que aunque se han hecho todos los esfuerzos necesarios, el área de salud actualmente cuenta con vacuna, no solo para nuestros, no solo para el área de Goetenango, sino para los 33 municipios. Lamentablemente pues hemos visto que la, que la, las personas están llegando muy poco a los lugares de vacunación. Las razones, verdad, también ya mencionaba la doctora, hay muchas personas que rehúsan a la vacuna por lo mismo de la desinformación, porque la vacuna es una, es una estrategia de prevención, verdad, en ningún momento se va a vacunar a las personas con el objetivo de perjudicarlas, verdad, sino es todo lo contrario, es para que ellos puedan crear su inmunidad y si realmente las vacunas les causa algún efecto secundario, alguna reacción, eso es normal, verdad, como el resto de vacunas. Para las autoridades es importante que la población se vacune, pues esto permitirá reducir los contagios de COVID-19 que insistimos que mantienen colapsado al sistema de salud pública, principalmente el hospital regional, en donde simplemente ya no hay espacio para más pacientes. Hasta aquí este reporte con esa información, regreso con ustedes a los estudios desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. Muchísimas gracias Mike, sin duda alguna una realidad que se replica en varios departamentos de nuestro país, gracias por tu reporte. Y debido a los mil ochocientos setenta y ocho millones de quetzales que se readecuarán al Ministerio de Salud por la ley de emergencia por la pandemia, actualmente los los ministerios aún se encuentran en proceso de identificación de las fuentes de financiamiento de programas que no ejecutarán este año. Mientras tanto, otros ministerios han planteado necesidades presupuestarias para finalizar el año. ¿De qué se trata? Veámoslo. Así es Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y ya ha transcurrido más de una semana desde que se aprobó la ley de emergencia para la atención de la pandemia y según el ministro de finanzas públicas, Álvaro González Richi, actualmente los distintos ministros se encuentran haciendo una un recuento de cuáles serán aquellos programas que no se ejecutarán este año para que se pueda brindar las fuentes de financiamiento y de esa manera se puede hacer la readecuación presupuestaria de mil ochocientos setenta y ocho millones de quetzales para el Ministerio de Salud, esto para hacer la compra de insumos, así como la contratación de personal que está regulado en esta ley. Ya hicimos la solicitud a todos los ministros, a todas las instancias de que evalúen de inmediato cuánto van a ejecutar, qué programas no van a ejecutar para que cedan ese espacio, perdón, ese fuente de financiamiento, no la cedan a finanzas para que finanzas a la vez alimente esos mil ochocientos setenta y ocho millones, pero claramente estamos tranquilos que sí lo vamos a, pues va a ser duro, tenemos que ser muy eficientes en el uso del presupuesto, contener el gasto a lo máximo para poder tener esos mil ochocientos setenta y ocho millones que por ley los tenemos que nosotros tener para poder fondear ese decreto. Meses atrás el Ministerio de Salud hizo un requerimiento al Ministerio de Finanzas de dos mil quinientos millones de quetzales como parte de una ampliación presupuestaria y de esa cuenta ya se le otorgaron quinientos millones, sin embargo, luego de que en esta ley de emergencia se aprobara una readecuación de mil ochocientos setenta y ocho millones de quetzales, según el titular de la cartera de finanzas, se establecerá cuáles fueron aquellos programas que no están duplicados, esto para poder brindar estos fondos. Asimismo, también hubo algún planteamiento de algunos ministerios sobre la necesidad de fondos para poder culminar el año. Cuando hice estimado, tal vez yo creo que educación, si no estoy mal, son cuatrocientos millones, creo que gobernación alrededor de seiscientos millones, defensa, no tengo el dato, es una cantidad menor, pero yo creo que entre salud, defensa, educación y lo que hemos hablado nosotros acá, nosotros deberíamos tener alrededor de tres mil o tres mil quinientos millones. Para la implementación de esta ley, según lo que dio a conocer el Ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richi, es que se cuenta con diez días para el reglamento de la normativa legal, sumado también a otros diez días para los manuales de procedimiento. Con imágenes de Bayron García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias. Damos ahora un giro en la información y vemos qué pasa en el mundo. Varias personas estuvieron en peligro luego que un tramo carretero en Esquipulas colapsara mientras se hacían trabajos en la red vial que comunica hacia Agua Caliente rumbo a Honduras. En el video se puede observar el momento en que varias personas corren para ponerse a salvo mientras la tierra colapsa. Una excavadora queda a la orilla del lugar donde se produce la abertura, pero se mantiene en la superficie ante la atónita mirada de los curiosos y de otras personas que cruzaban a pie el sector afectado. La imprudencia de pilotos del transporte pesado y un bus del transporte extraurbano hacen que el tránsito se complique más en la ruta Cito Zarco, donde hay largas filas de vehículos por un hecho de tránsito en esa carretera del occidente del país. Un usuario de Twitter compartió este video que tiene usted en pantalla para exponer la irresponsabilidad de los pilotos. Lo dejamos con las imágenes. La Policía Nacional Civil informó de la captura de Ernesto José Acajabón Mejilla, de 28 años, quien es señalado de ser el presunto responsable del asesinato a Yander y Dayana el pasado 10 de junio. El cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas en la Cuarta Calle y 23 Avenida de la Zona 14 y la captura de Ernesto Mejía se suscitó a cercanías de la misma zona. La captura del presunto responsable se llevó a cabo luego que el hombre saliera de su residencia por policías de la sección contra el femicidio de la DEIC. El plan de un ataque armado fue frustrado por la Policía Nacional Civil al momento en que fueron capturados dos presuntos sicarios en el departamento de Zacapa, quienes se conducían a bordo de una motocicleta color rojo. Brian Guillén, de 22 años, e Ismar Steven Hernández, de 29 años, fueron capturados en la aldea La Fragua, Zacapa, tras un registro en el kilómetro 145 de la ruta al Atlántico. Se les decomisó una pistola calibre 9 milímetros. Las primeras investigaciones resaltan que Ismar y Brian pretendían realizar un ataque armado en contra de un transportista. Según la PNC, con estas capturas suman ya 44 personas detenidas por portar armas ilegales en el departamento de Zacapa y 51 armas incautadas en lo que va del 2021. En los últimos días, la ola de violencia en el territorio nacional se ha visto marcada en varios sucesos armados. Tan solo en la semana, más de siete personas han perdido la vida por diferentes asesinatos o asaltos. Debido a ello, un grupo de agentes de reacción inmediata Los Lobos llevó a cabo diferentes patrullajes en varios sectores de la ciudad capital con el fin de dar seguridad a los ciudadanos e identificar a personas que se movilizan por medio de motocicletas, así como peatones. Nueva Renault Duster para la nueva temporada de tu vida. Autoridades de Escuintla en alerta por la erupción del Volcán de Fuego. Quédese con nosotros, tenemos más en Guatevisión. Nueva Renault Duster para la nueva temporada de tu vida. Estamos de vuelta con más información en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. El Volcán de Fuego ha alertado a las autoridades en Escuintla este jueves, teniendo la experiencia por la gran erupción registrada en junio del 2018. Este día, como ya le habíamos comentado al inicio, realizan las coordinaciones para prevenir ante cualquier eventualidad. Carlos Paredes da seguimiento a esta actividad volcánica y nos indica cuáles son los pormenores. Adelante. Gracias a los estudios por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En este momento me encuentro en las instalaciones de la coordinadora para la reducción de desastres con red acá del departamento de Escuintla. Es de resaltar que en este edificio se ha instalado el centro de operaciones de emergencia. Esto para atender las eventualidades que se podrían dar a raíz de la erupción que mantiene el Volcán de Fuego. Esto desde las 5 de la mañana. Comentarles que de esta cuenta se están haciendo todas las coordinaciones necesarias entre las autoridades de Escuintla, Siquinalá y Santa Lucía, Cozumarhuapa, de las cuales son las comunidades que podrían resultar afectadas debido a esta actividad. Ya tenemos la mala experiencia de lo que sucedió anteriormente. Hoy vamos a ser preventivos, ya informándole a la población cómo está la situación. A todas estas comunidades estamos en coordinación con la municipalidad de Escuintla, Siquinalá, Santa Lucía, para tener esa coordinación de los albergues, de los posibles puntos para evacuar a la población, esperando en Dios primero de que la actividad del volcán disminuya, pero sí vamos a estar alerta y mandando información. Pedirle a la población de que se informe por los medios oficiales de gobierno central cuál es la situación actual del volcán. Es de resaltar que en este momento el volcán ya no es visible debido a una densa neblina que hay en el sector, lo que preocupa también a las autoridades ya que no se puede visualizar de buena manera cómo se está comportando el coloso. Tenemos un problema y es la lluvia. Si en caso la lluvia se hiciera presente como está pronosticada, entonces las personas ya no podrían evacuar. Entonces la recomendación es que se realice una autoevacuación preventiva, para lo cual se habilitan instalaciones aquí dentro del municipio de Escuintla, que son el estadio municipal, así como se hizo en noviembre por medio de carpas. Es de resaltar que el material piroplástico ha estado descendiendo por las barrancas cenizas, así como de Trinidad, ya que se podría esperar el descenso de la Jares, lo que podría complicar en un momento de ser necesario realizar una evacuación. El mayor problema que tenemos es que la actividad volcánica se vaya a intensificar y tenemos el problema de que las comunidades tienen que atravesar ciertas barrancas y si se viene la lluvia, pues se quedan incomunicados, porque no pueden atravesar las barrancas debido al descenso de la Jares. Vamos a ir a invitar a los vecinos que se sientan ellos inseguros en el lugar donde están habitando, que cuenten con el apoyo de la municipalidad y que si ellos están dispuestos a hacer una evacuación voluntaria, pues nosotros vamos a activar el albergue en el estadio municipal para poderlo recibir. Ya las autoridades, tanto de Descuintla, de Siquinala y de Santa Lucía, Cotsumalhuapa, han habilitado sus centros de operaciones de emergencia, esto para poder accionar en caso sea necesario realizar las evacuaciones y poder tener en apresto los albergues. Esa es la información que les tenemos desde Descuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Carlos, muchísimas gracias y recordemos que el fin de semana pasado se reactivaron los conflictos entre pobladores de comunidades de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en Sololá. Estamos hablando de hechos de violencia que se registran hace mucho tiempo por una disputa territorial. Las autoridades locales buscan solución y los alcaldes de ambos municipios cabildean con autoridades del Ministerio de Gobernación para poder encontrar una salida al conflicto y conseguir la paz que, según dicen, siempre han añorado, pero que los enfrentamientos continúan en las comunidades. Los pobladores de Santa Catarina y Ixtahuacán denuncian que han habido ataques a viviendas y carros quemados y solicitan al gobierno que intervenga en la solución del conflicto. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades de Santa Catarina y Ixtahuacán? Escuchemos. Gracias a Dios no hubo muertos, pero en otros ataques sí había muertos. ¿Y dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde están las investigaciones que ha realizado? No hay nada, señor Presidente de la República. Les suplicamos como pueblo de Santa Catarina y Ixtahuacán, ya estamos cansados. Ahora hay niños que todavía están atrapados en las comunidades, ya no pudieron salir. Ahorita llevamos 65 familias que están refugiadas ahorita en la aldea Chiquicís en un salón comunal. Por lo mismo que como gobierno no ha dado solución al conflicto entre los dos municipios, señor Presidente de la República. En CFS somos una familia comprometida con la seguridad de nuestros clientes. Juntos celebramos el Bicentenario. Presenta Agradecemos a los televidentes que nos han hecho llegar sus mensajes, videos, imágenes y denuncias a nuestro WhatsApp de Guatereporta 4003-3859. Los invitamos a que lo sigan haciendo. Iniciamos con un video enviado por Camila Hernández Gabriel, quien comparte el video Guatemala, patria nuestra que estás en la tierra. Guatemala, patria nuestra que estás en la tierra, tierra nuestra que estás en la sangre, y en el maíz bendito de nuestra esencia, en el adobe que erige la casa de tejada de barro, y en el sur como me que abría la semilla, con las primeras lluvias. El televidente Estuardo Ramírez nos comparte esta imagen captada en la carretera al Atlántico, específicamente en el kilómetro 80. Este es un problema que data desde hace más de cinco años. Y en otros reportes, vecinos de Retaluleu se quejan por la cantidad de pasajeros que abordan el transporte público, como observa en la imagen. Así se trasladan los usuarios del transporte y microbús de la empresa Luarca de Retaluleu a San Felipe. El costo del pasaje es de 10 quetzales, según la denuncia. Si usted tiene alguna denuncia relacionada al transporte público, si se mantienen o no, las medidas de bioseguridad y los aforos, lo invitamos a que nos envíe su denuncia al WhatsApp 4003 3859. En CFS somos una familia comprometida con la seguridad de nuestros clientes. Juntos celebramos el Bicentenario. Presento. Quédese con nosotros. Vamos a una nueva pausa, pero veamos qué es lo que viene. Nueva Renault Duster, para la nueva temporada de tu vida. El CACIF presentó último eje de su plan Rumbo de Nación. Que deseen sintonía, no se pierda los detalles. Nueva Renault Duster, para la nueva temporada de tu vida. La Superintendencia de Administración Tributaria informó que el próximo 7 de octubre llevará a cabo una subasta en la aduana de Puerto Quetzal, que incluye lotes de vehículos, contenedores vacíos y mercancía variada, con un precio base de más de 226 mil quetzales. Toda persona que desee participar como postor en la subasta con la SAT debe tener número de identificación tributaria, tener actualizados sus datos en el registro tributario unificado y no debe tener omisos en la SAT. Para participar como postor en el evento es indispensable depositar, mediante cheque de caja, el 25% del precio base de las partidas que se deseen, las cuales deben ir individualizadas con un número. Los cheques deben entregarse en la ventanilla de recaudación ubicada en la aduana de Puerto Quetzal, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2021, en horario de 8 horas a 16 horas. CACIF presentó el último eje de su plan Rumbo de Nación elaborado para el Bicentenario, que se suma a los ya conocidos, que recordemos son la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, seguridad social, también justicia, resiliencia y capacidad de respuesta ante las catástrofes y finanzas públicas. ¿Cuál es el último eje? Hola, muy buenas tardes. Vamos contigo. Rocío, buenas tardes. El sexto y último eje del plan Rumbo de Nación de CACIF es reforma política. Según Mario John, director de proyección, este eje nos hace enfrentarnos a una situación complicada, pues la función pública se ha visto desmeritada y ante esto se hace imperativo acercar a buenas personas a la gestión pública. Estos son los principales hallazgos. Hubo tres hallazgos. Número uno, que existe un consenso en que hablar de reforma política no consiste solamente en abordar el tema desde un enfoque de reformas institucionales. Ahí hay que comenzar. Pero reforma política va mucho más allá. Es un tema que debemos abordar adentro y fuera de las instituciones y se debe abordar en diferentes sectores. Número dos, que la población afronta un sentimiento de absoluta desconfianza en la política nacional, e incluso entre los mismos ciudadanos. Ellos inciden en una apatía hacia los procesos. Y es complicado esto porque nuestro sistema, como bien saben, es una república democrática que pide mucho a esos ciudadanos. Y si estos no se involucran, es difícil que estos hagan contrapeso al mal manejo de la parte pública. Y tercero, ¿preocupa la cooptación por facciones políticas corruptas? John presentó cuatro propuestas para el eje de reforma política. La primera es una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que aseguran mayor participación ciudadana. La segunda es un cambio del modelo en infraestructuras públicas. Tenemos que tener un nuevo sistema nacional de adquisiciones. Tiene que ver con el dos, pero más macro. Uno de los retos claves es contar con un modelo integral que rija todos los ámbitos que se relacionan con la gestión de recursos públicos. Para ello se debe incluir dentro de este sistema los cambios necesarios a las alianzas públicos privadas. La ley de contrataciones y la ley de concesiones es fundamental. Esto porque sí tenemos que cambiar los incentivos que hay en muchas partes claves del aparato público. Y eso cómo puede incidir en la parte de financiamiento. Cuarto, el régimen de servicio civil con un nuevo enfoque. Contar con un sistema de admisión, estímulo para la formación, reglas de promoción, mecanismos de retribución y estabilidad basado en el mérito. Podrían generar las condiciones de una carrera administrativa que asegura acercar y retener a los mejores servidores públicos. Según la presentación del CACIF, la política debe ser un asunto de la sociedad y ahora más que nunca se debe estimular la participación ciudadana. Esto supone que provocaría mejores plataformas, mayor calidad de involucramiento y confianza en el sistema. Con esto regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para ti también, Paula. Conocemos ahora más información internacional. Los reyes de España visitaron las principales zonas afectadas por el volcán de la isla española de La Palma, donde expresaron su solidaridad a los vecinos. El rey destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y los cuerpos de emergencia en la gestión de la crisis. La reina Leticia, por su parte, confesó haberse sentido impresionada por la tristeza de los afectados. No obstante, añadió que la capacidad de ponernos en la piel de estas personas nos va a hacer crecer como sociedad, aseguró. Según los últimos datos ofrecidos por el sistema de medición satelital Copérnico de la Unión Europea, son 166 de las hectáreas que están ya cubiertas por la lava del volcán y 350 las edificaciones destruidas. Y en el fascinante mundo de los deportes hay tensión en el Fútbol Club Barcelona, tras las declaraciones del entrenador Ronald Koeman. No se pierda los detalles. Muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Le invitamos a seguir atento a nuestras redes sociales y, por supuesto, a nuestras siguientes noticieros. A las seis de la tarde con Pamela Valdés y a las nueve de la noche con Alberto Toro y María Luisa Gómez. Mi nombre es Rocío Elas y, como siempre, ha sido un gusto poder acompañarle. Nos despedimos con estas divertidas imágenes. Este es el momento en que dos osos salvajes comenzaron a jugar con una pelota de fútbol que robaron a unos niños. La madre osa y su cría estaban en la entrada de la jungla cuando los niños accidentalmente les patearon una pelota mientras jugaban un partido de fútbol. Los osos negros, sin duda alguna, decidieron divertirse. Que tenga usted una excelente tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!